¿Qué es la oveja? De traducir la creación y de preguntarse no sólo por el futuro, mañana cómo viviré, cómo preparo el mañana, cosa que no hacen los animales, proyectar el futuro, sino que además traducir el entorno y darle un sentido. La oveja tiene agua en el bebedero y bebe, tiene hierba, tiene el lugar donde dormir, pero no relaciona, esto no es un mundo coordenado para ella. Come, bebe, duerme, procrea, pero como acciones separadas, el hombre las conjuga. Y es capaz de decir, bueno, vamos a ver, hoy bebemos, pero a lo mejor me conviene no beber para poder comer un poco más, no, pero si como demasiado luego duermo mal. El hombre coordina las cosas, traduce las cosas, es importante, es una aguja que va leyendo un disco el hombre, el disco es la creación y el hombre lo lee y traduce. Me conviene, tengo hambre, pero me conviene no comer, eso no lo hace jamás un animal. Tengo ganas de procrear, pero no me conviene tener demasiado, tampoco lo hace el animal. Tengo ganas de dormir, pero me conviene hoy velar porque a lo mejor me atacan, tampoco lo hace el animal. El hombre traduce las situaciones, o sea que el hombre es un ser que da sentido al mundo en torno. ¿Qué sentido le da? Ahora pasamos ya a lo que, a explicar lo de la pizarra. La creación es viva y camina, y camina hacia la consumación, que es el número tres. Y mientras camina, camina a través del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la creación que está aquí, cobra sentido según el hombre que la traduce. Por eso Cristo nos da la gran responsabilidad. Mirad los pajarillos del cielo y sacad consecuencias. Si Dios los alimenta en su mano, y jamás uno de ellos se muere de hambre sin que lo quiera vuestro Padre, no valéis vosotros más que ellos. ¿Qué ha traducido? No solamente abrir los ojos, mira los pajarillos, que a lo mejor no los ves. Entonces, paseas por el bosque, está sonoro en todas las ramas el bosque, y no te enteras. Primero óyelos, pero después piensa, ¿y en qué granero comen esos pajarillos? ¿En qué granero comen? No almacenan ni recogen. ¿En qué granero comen? En la mano abierta de Dios, que es la creación. Ah, pues ya has traducido. Entonces, tú no dejes nunca de cantar en la vida, de cumplir con tu deber en la vida, por miedo al hambre, porque no sucederá. El que se muere de hambre es el que deja de cantar. El que canta jamás se muere de hambre. Y eso lo acabamos de descubrir ahora. Ahora los gobiernos se dan cuenta de que además de dar trabajo que no dan, y pan que no dan al mundo, le han de dar la posibilidad de ser feliz. Ahora lo descubren. Si es la primera. Si el hombre que no es feliz no quiere comer. No, no. Y en cambio somos materialistas, manejamos la creación sin traducirla y decimos, pues el trigo de Grecia que se vaya a Rusia, porque los rusos están. Y las aceitunas de Sevilla que vayan a Escandinavia. Eso es todo. Pero ¿para qué queremos comer si somos desgraciados? Si nos alargan la condena a muerte las aceitunas que comemos, mejor no comerlas. Ya nos damos cuenta de que el hombre en tanto entiende y vive la creación, en cuanto la creación en él se hace sonora. Y aquí las palabras de San Juan de la Cruz. Vas preguntando, ¿habéis visto al que ama mi alma? ¿La habéis visto? Y todas me dicen que sí. Pero me deja siempre muy perplejo un no sé qué que quedan balbuciendo. De este no sé qué vamos a hablar hoy, justamente. O sea que la creación, fijémonos cómo es el hombre, el hombre va por la creación y le pregunta a la encina, ¿has visto pasar a mi amado? Esto es el cantar de los cantares traducido por San Juan de la Cruz. Y la encina dice, sí, sí, pasó por aquí hace unos días. Pero tú te quedas así y dices, esta puñetera sabe más de lo que dice. Y le preguntas a la oveja, que le hemos puesto tan mal a la pobre, ¿has visto pasar a mi amado? Y la oveja dice, sí, sí. Y tú dices, esta no lo dice todo. Y le preguntas a tu hermano, el hombre, ¿tú has visto pasar a mi amado? Y el hombre dice, claro hombre, sí, sí, si estuvo en mi casa el otro día. Y tú dices, a ver si le tiene todavía en casa. Este se queda balbuciendo algo que no entiendo yo bien. Un no sé qué que quedan balbuciendo. O sea que la creación está aquí, diciendo, pero es mucho más lo que no nos dice. Que hemos de descubrirlo, hay que raspar en la creación, a ver qué hay debajo. Toda la creación es sonora de su presencia. Mil gracias derramando pasó por estos setos, que hermos, ¿verdad? Estos setos nuestros, la creación, con presura, pasó. Y todo se quedó vibrando desde que pasó en la creación. Todo vibra. Tú vas, si abres bien los oídos, oyes la vibración. Pero al mismo tiempo que la oyes, oyes que no oyes. Que eso es fundamental. Oyes, pero lo que oyes te está diciendo que hay mil cosas que no oyes, que son mejores que las que oyes. Esa es la creación típica. Luego el hombre, cuando va por la creación como hasta hoy, oyendo lo que oye, ya se queda contento, lleva todo pancho. Se equivoca. Hoy hemos dado un paso más, y hemos dicho, un momento. Al oír lo que oigo, oigo muchas cosas que no oigo. ¿Qué son esas cosas que no oigo? Típico del hombre curioso en la creación. Bueno, pues este balbucir de las cosas, las cosas dicen cosas, pero también se quedan balbuciendo un no sé qué. Ese no sé qué es lo que hoy sabemos. San Juan de la Cruz lo sabía hace 400 años, 500 años. ¿Qué es lo que la creación nos va balbuciendo? Primero, que ella es autónoma. Eso es fundamental que lo entienda el hombre. ¿Esto qué quiere decir autónoma? Que tiene sentido por sí. Que no necesita ser ingresada en ningún lugar. Cuidado ahora para los cristianos. Los cristianos consideramos, hemos considerado, ven como el hombre avanza también en el cristianismo. Digo también. A veces es a pesar de, pero esta vez es también. Avanza en el cristianismo. Y avanza en este sentido. El cristiano hasta hoy ha creído que la creación se llena de sentido cuando la ingresamos en... Ya pondrán ustedes lo que quieran. Cada uno sabe. Por ejemplo, mi familia. La familia es de la creación, ¿no? Es buena mi familia. Hombre, la familia es buena si es cristiana. Ah, un trozo de la creación que para ser buena ha de ingresar en el cristianismo. Bueno. El gobierno es bueno. Hombre, si por lo menos fuera cristiano. Ajá. El gobierno es bueno si es cristiano. Y un pino es bueno. Hombre, un pino es bueno pues si está consagrado a Dios. Como la montaña. Una montaña con un santuario encima es buena. Una montaña pelada... A ver. Y un edificio. Esta casa es buena. Bueno, hasta sí, porque como es de jesuitas. Ajá. Si no, pues no. Sería, yo que sé, como el parlamento, que aquello no es bueno ni malo ni nada. A ver. Y una iglesia. Claro, una iglesia sí que es buena. A ver, es una iglesia así. Pero, yo que sé, preciados de... No, preciados, no. Bueno, pues esto es lo que no es verdad. La creación es autónoma, con valor propio por sí. O sea, que tú te figuras cuando dices, ¿ves? Una casa ni es buena ni mala. No es. Depende. Una iglesia sí que es buena. Estás diciendo que Dios creó cosas sin sentido, tontamente. A ver. El pino. Sí, el pino lo creó Dios, pero si no lo santificamos... La montaña. Sí, la creó Dios, pero hay que ponerle un santuario encima. O sea, que estás diciendo que Dios creó cosas sin sentido, lo cual es una barbaridad. La creación tiene sentido, nació de las manos de Dios. Y si nació de las manos de Dios, toda ella es santa y autónoma. Bueno, autónoma significa, por lo tanto, que tiene sentido de por sí y que no necesita ser santificada. Lo digo de otra forma y se entiende más fácil. Para que un río sea bueno y querido por Dios, no hace falta bautizarlo. O sí. Para que una empresa sea buena y bendecida por Dios, no hace falta bendecirla. Malo si hay que bendecirla. Ala. ¿Por qué bendecían los medievales todas las cosas? Porque eran malas. Ahora lo diré. Eran malas. Una empresa es mala y se bendice. Se bendice una casa. ¿Por qué? Porque está llena de demonios antes de bendecirla. Si el mundo medieval lo conocéis bien, ¿no? Es un mundo habitado, como diré ahora, por presencias nocivas, maliciosas y malignas. Entonces hay que dispersarlas. En el bautismo mismo sacamos el demonio del niño. Los niños que engendran a mujeres vienen con un demonio dentro, bien puesto, todos. Claro. Y es creación de Dios un niño. O sea, que Dios crea un niño con demonio incluido. Es una visión medieval que tiene mucho sentido, ¿eh? Quiero recordar que nuestros abuelos con las visiones medievales que hoy parecen superadas, estas risas que hacen ustedes significan nada más que están ustedes más o menos donde estamos ahora. Si ustedes estuvieran en la Edad Media lo que harían sería quemarme en este momento. No se reirían a ustedes porque les estaría desmontando tornillo a tornillo el vagón del tren en el cual viajan. Eso es lo que estoy haciendo. Pero digo que los medievales, nuestros abuelos, viajaron muy felices en ese vagón porque su mundo tenía sentido y eso es fundamental. Esto quiere decir que nosotros que sabemos mucho más que los medievales en estos momentos somos más infelices que los medievales que sabían mucho menos que nosotros. Sí, señor. Eso estoy diciendo. Y que el mundo medieval era resonante todo, una caja de resonancias y vivían muy felices la mayoría de... de lo más que nosotros. En ese mundo que ahora estamos desmontando porque... no porque fuera malo sino porque ha sido superado. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, pues volvamos al tema. No hace falta que para que Dios bendiga una casa le saquemos los demonios. Las casas vienen sin demonios. Bueno, vas a ver que vienen con demonios. Pero en sí vienen sin demonios. No hace falta exorcizar el mar como hacían los medievales cuando se encrespaba. Como venía lleno de demonios pues con agua bendita se morían los demonios del mar. Entonces, no hace falta. El mar es querido de Dios tal como es. No lo crea Dios desquerido al mar. Claro que no. Y así sucesivamente. Y así las personas. Ya tenemos una cosa, por tanto. La creación es autónoma. Significa que ante Dios, luego veremos el hombre, ante Dios tiene sentido de por sí. Un pajarillo es bueno. cada día de los seis menos el sexto, lo que el sexto lo dice después. Dios va creando y añade el Génesis sorprendentemente una expresión que sería de hoy. Ed vidit Deus quotes et bonum. Dios creó la luz y cansado al atardecer del primer día dijo, qué buena es la luz. Esto lo dijo Dios. No. Y le daba a Adán y dijo, muévete que te la bendigo. No. No. Ed vidit Deus quotes et bonum. Y creó Dios la hierba verde del campo. Y al terminar su esfuerzo de pintar tanta pintura el segundo día, Dios se la abrió y dice, es buena la hierba del campo. Adán tenía que venir todavía. El pillete no había llegado, no bendijo nada. Sale bendecido de las manos de Dios. Y salieron los pájaros y los reptiles y vio Dios que eran buenos. Sí, también eran buenos. Los reptiles también eran buenos. No hace falta desmitificarlos como están desmitificados. Así que la creación es autónoma. Primero, significa que ante Dios la creación es buena. Esto lo hemos descubierto. No solamente es buena, sino que además en relación con el hombre del cual tengo que hablar, pero ya estoy hablando, ya he dicho que haríamos camino al andar, la creación que es autónoma en sí, en relación con el hombre además, hoy hemos descubierto que no tiene presencias adversas esta creación. Si ustedes se asoman al mundo medieval y más todavía al mundo de las mitologías, pongamos al neolítico que ya conocemos bastante bien, ustedes verán que la creación está habitada. Las aguas están habitadas por las ninfas que pueden ser muy peligrosas, muy peligrosas. Si ustedes han leído algunos de los cuentos de Margarita y Ursenar, se darán cuenta de lo que es una cueva con pájaros y con herejes en Grecia. Hay almas desencarnadas, presencias adversas en las aguas que llaman ninfas que pueden ser buenas y pueden ser malas, porque están ahí. Por tanto, claro, el hombre lo que ha de hacer es, pues, desdemonizar las aguas. Están, por ejemplo, las montañas en donde suena o pega el rayo y el hombre neolítico se las mira y dice esta montaña es sagrada, esto está habitado por Dios, la zarza de Moisés es una habitación de Dios. Dios habita esta montaña y Moisés siente un terror religioso cuando se acerca al Sinaí y en su interior oye una voz de la montaña que dice Moisés, descálzate porque la tierra que pisas es sagrada. ¿Ves? La montaña está habitada, no te acerques y si te acercas hay que hacer una serie de ritos que te acerquen a la montaña y que vayan dominando las presencias que te podrían destruir, pulverizar en un instante. Vas por las cuevas todavía hoy, no están las cuevas si son profundas y oscuras llenas de duendes, que son los duendes, pues gente incontrolable que habita las cuevas, demonios. Todavía tenemos estos terrores ancestrales, los tenemos todos, los tenemos todos. Será por lo grandioso de una montaña, será por lo oscuro de una cueva, será por el encrespamiento de las aguas, pero todos sabemos que hay unas puertas por ahí en la montaña que están custodiando la entrada de tal cueva, el dragón de San Jorge por ejemplo. así por tanto el hombre primitivo se encuentra con una creación y esta creación está totalmente habitada y habitada de presencias que pueden ser adversas y muy peligrosas y por tanto no queda más solución que encararse con la creación y desnudarla o despoblarla de murciélagos como las cuevas que pueden picarte y estropearte. Es aquí que el hombre entonces se encuentra con una creación que de alguna forma hay que bendecir, pero ustedes de los medievales ahora hay que bendecir para suprimir para agotar las fuerzas que la habitan. Bueno, pues hoy hemos descubierto que la creación es autónoma también para el hombre y esto que significa que la creación no solamente tiene sentido en sí sino que el hombre que la habita la traduce como quiere. No hay fuerzas y por esto el Génesis que desmitologiza muchas cosas está diciendo una gran verdad. Cuando Dios creó la tierra pongan ustedes las cuevas y las montañas vio que eran buenas no hay enemigos de Dios en las cuevas. Basta si no nuestros enemigos son sólo los enemigos de Dios esto lo diría al final. Pero cuando uno dice cuando Dios te dice mira he creado un mundo con muchos agujeros y muy negros pero en estos agujeros no hay ningún enemigo mío apostado te está diciendo que puedes entrar en paz los enemigos de Dios son mis únicos enemigos los demás no están. Bueno pero piensen en el terror que debía ser para el hombre primitivo pensar en tal cueva la cueva de San Jorge por ejemplo la de San Miguel en la Dordoña la cueva de San Miguel no se puede entrar porque primero porque hay un dragón que se come se lo creían la gente bueno es que además en muchas cuevas había dragones reales esto es otro tema pero no hay un dragón y hasta que llegó San Miguel con su espada le cortó la cabeza no pudo entrar nadie o la montaña de tal sitio no se pueden acercar porque hay un toro desalmado que ataca furiosamente como debía ser verdad pero era un demonio entonces hasta que llegó el santo en cuestión tal río no se puede cruzar porque las aguas se llevan a la gente por delante cada día hasta que llega el gigante de San Cristóbal y pasa la gente por el río es un mundo poblado de adversidades adversidades vivas y espirituales contra las cuales no puedes luchar porque como no las ves pero te hacen polvo digo que hay que recordar el terror de nuestros abuelos durante miles de años ante estas cosas y nos ha quedado todavía esta facilidad por poblar las cosas de presencias a los niños les hablas de duendes se lo creen a pies juntillas siempre se lo tragan ¿por qué? hombre porque dentro han vivido generaciones de duendes todos los niños como nosotros como nosotros y el hombre es sensibilísimo estas presencias yo les conté una vez una experiencia mía que es la boca de la veridad de Roma en Santa María en Cosmedín hay un tragadero del tiempo de la República Romana estaba horizontal entonces una cara humana con una boca inmensa y tragaba el agua de lluvia y ahora la han rescatado y la han puesto de pie y está en la entrada de la iglesia de Santa María una iglesia del siglo V y le llaman los italianos la boca de la verdad una boca así abierta y dicen los italianos que si tú has dicho mentiras y metes la mano por aquella boca la boca se cierra y te la corta y si no has dicho mentiras pues la puedes poner y no pasa nada tú vas con cualquier turista o peregrino y al llegar allí haces la broma esta es la boca de la verdad y la gente pregunta ¿qué es eso? bueno pues la boca que si metes la mano y has dicho mentiras cierra y corta y si no has dicho mentiras no cierra y la gente dice anda esto es verdad pruébalo jamás nadie lo prueba jamás he visto una mano jamás he visto una mano en la boca de la verdad jamás es curioso ¿verdad? o sea que la gente cree que aquella boca pues está poblada de una presencia que sabe que tú eres veraz o no lo eres entonces metes la mano y como lo sabes ¡pah! por si acaso es mejor poner la boca bueno esta presencia de adversos o de adversarios en la creación es una presencia que la llevamos dentro todavía y no hemos acabado de redimirnos de ella es una presencia que Dios no quiere evidentemente de aquí que la creación es autónoma y por tanto Dios cuando ha creado los animales las plantas las montañas vio que era bueno ¿qué significa esto? Dios te está diciendo no te preocupes enemigos míos no hay si tú los pones es otra cosa enemigos míos no hay en ningún agujero de la creación en ninguno y si un día viajamos a a otras galaxias tampoco hay enemigos de Dios por allí o sea que nadie nos puede hacer daño como decía San Pablo que ya cité y volveré a citar al final nos puede hacer daño a nadie más que los enemigos que yo ponga eso sí así por tanto la creación es autónoma y es sagrada tiene sentido de por sí Dios la habita no hay enemigos de Dios en los agujeros es Dios el que llena los agujeros de la creación si los hay que llena de la creación de la creación de la creación Gracias.